Escuchas la Radio Católica del Tachirá, Radio Natividad, la voz de Dios. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar de Fiesta en el Cielo con Alí e Isidra. Radio Natividad les invita a escuchar de Fiesta en el Cielo con Alí e Isidra. En saber que hay vida después de la vida. Si yo vivo, ustedes vivirán. Es la promesa que nos da el Señor. Y con esa confianza estamos, Señor, agradeciéndote, Señor Jesús, el precio de esa vida, Señor. El precio que pagaste es para que nosotros podamos tener vida y vida en abundancia, Señor. Muchas gracias, Padre nuestro, que estás en el cielo, por habernos revelado que en tu Hijo Jesucristo tenemos vida y vida en abundancia. Gracias, Espíritu Santo, porque cada vez nos revelas y nos hace entender lo que es imposible para los hombres. Para Dios es posible. Un día para Dios es como mil años, mil años como el día de ayer que ya pasó. ¿Cómo están, queridos radio oyentes de este programa de Fiesta en el Cielo? Hay fiesta en el Cielo y hay fiesta hoy, hay fiesta porque es la alegría del resucitado. Jesús ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Es la alegría que hoy tenemos. La iglesia, Señor, celebra con júbilo este gran acontecimiento que es la resurrección del Señor. Después de su pasión muerte, viene el más grande acontecimiento que ha sido el haber resucitado y saber que seguimos a un Dios que está vivo, que vive en medio de nosotros, que hoy sigue actuando y haciendo maravillas, que Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Que podamos, como San Pedro, hoy vamos a encontrarnos hoy a San Pedro en la primera lectura, o sea, con el gozo justamente en ese gran discurso, como el Señor hace grandes cosas de miedoso, los convierte en hombres verdaderamente que expresan la alegría y el gozo de la resurrección. Así que nos alegramos por todos ustedes. Un saludo muy especial y esperamos que la gracia del Señor para nosotros poder vivir y transmitir justamente todo esto que hay en nuestros corazones, la alegría del resucitado. Así que bienvenidos todos al programa. Todos los días, todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial. Natividad. Atención San Cristóbal, llega a San Cristóbal un nuevo concepto en Centro Comercial, con modernos locales y al mejor estilo, Boulevard Las Lomas. Avenida Libertador, 50 metros antes del semáforo en Las Lomas. Es el mejor y lo tiene todo. Amplio y cómodo estacionamiento con la mejor seguridad. Teléfono 0412-060-4963. Cumplimos con las medidas de bioseguridad. ¿Qué esperas? Aquí encontrarás todo. Boulevard Las Lomas. Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Música ¿Cómo nos muestra el Señor cuando tenemos esa manifestación sobrenatural del Espíritu de Dios que nos da a nosotros otra forma de ver, otros ojos para ver, otra forma de ver las cosas y especialmente de experimentar la vida? ¿Cómo habla un muerto, cómo habla un muerto? Bueno, así mire, este Pedro estaba muerto porque del susto, el susto era de muerte. Y cómo negó al Señor y, bueno, tantas cosas. Pero, ¿cómo habla ahora en estos momentos? Dice, hoy, la lectura de hoy, de los hechos de los apóstoles, capítulo 2. El día de Pentecostés se presentó Pedro, junto con los once, ante la multitud y levantando la voz. Jesús, oigan esto, y levantando la voz, dijo, Israelistas, escúchenme. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes mediante los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de él y que ustedes bien conocen. Conforme al plan previsto y sancionado por Dios, Jesús fue entregado y ustedes utilizaron a los paganos para llevarlo a la cruz. Jesús, pero Dios lo resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte, que ya no era posible que la muerte lo retuviera. Su dominio, que la muerte lo retuviera en su dominio. En efecto, David dice, refiriéndose, oiga esto también, mira, en efecto, David dice, refiriéndose a él, yo veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que él está a mi lado para que yo no tropiece. Dice, por eso se alegra mi corazón y mi lengua sea alborosa, por eso también mi cuerpo vivirá, por eso también mi cuerpo vivirá, dice David, ¿no? Por eso también mi cuerpo vivirá en la esperanza, porque tú, Señor, no me abandonarás a la muerte, porque tú, Señor, no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que tu santo sufra la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida y me saciarás de gozo en tu presencia. Hermanos, que me sea permitido hablarles con toda claridad al patriarca David, murió y lo enteraron y su sepulcro se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero, como era profeta y sabía que Dios lo había prometido, con juramento que un descendiente suyo ocuparía su trono, con visión profética habló de la resurrección. Con visión profética habló de la resurrección de Cristo, el cual no fue abandonado a la muerte ni sufrió la corrupción. Pues bien, a este Jesús Dios lo resucitó y de ello todos nosotros somos testigos. Llevado a los cielos por el poder de Dios, recibió del Padre el Espíritu Santo prometido a Él y lo ha comunicado como ustedes lo están viendo y oyendo. Palabra de Dios. Que lo amemos, Señor. Este es el libro de los hechos de los apóstoles, el capítulo 2, del 14 en adelante. ¿Cómo le parece a usted, Cidra Méndez? De verdad que es la alegría justamente de que Jesús ha resucitado. Por eso les decía que es la celebración de las celebraciones. Vivíamos ese gran acontecimiento la noche de la vigilia. Nosotros pasamos un saludo muy especial allá al Padre en Palmar de la Copé y toda la comunidad del Padre Gabriel y toda esta comunidad tan hermosa que justamente con ese don de servicio, esa alegría de ahí al pie justamente para vivir y celebrar el gran acontecimiento, la gran fiesta. Por eso la vigilia de la resurrección es la vigilia de las vigilias. La madre de todas las vigilias, los santos padres de la iglesia. Entonces, ¿cómo no estar justamente contentos y alegres de saber que nosotros seguimos a un Dios, a un Cristo Jesús resucitado, que vive y que reina por los siglos de los siglos? Su reinado no tendrá fin. Por eso es que, bueno, lo vimos de cerca todos estos momentos, todos esos acontecimientos, su pasión, su muerte, todo el sacrificio de Jesús, porque le hemos costado realmente muchísimo. Por eso la carta a los hebreos nos dice que con gritos, con llanto y dolor aprendió a obedecer. No, fue fácil para Jesús todo lo que pasó, todo ese acontecimiento, todos esos momentos tan tremendos de verdad, tanta humillación, tanta vejación, tanto insulto. Bueno, ¿qué de cosas no pasó Jesús justamente en esas 24 horas de su pasión? Pero después la gran alegría ha resucitado y vive hoy en medio de nosotros. Y porque Él vive, vosotros también viviréis. Esa es la alegría justamente cristiana. Por eso es que es bueno poder conocer todo esto y poder enseñarnos. Por eso la iglesia, que es Madre y Maestra, nos lleva justamente para que vivamos cada uno de estos acontecimientos tan extraordinarios. Por eso, de verdad, nos alegramos muchísimo y nos alegramos por Radio Natividad también, porque ese instrumento de Dios, Ventana al Cielo, que nos va, nos va llevando, nos va llevando en esa dimensión de iglesia justamente para poder apreciar y saber qué maravilloso es el Señor, qué bueno es tener el regalo de la fe, qué bueno es alabar y bendecir al Señor por cada uno de sus acontecimientos, por su palabra que es la que nos viene justamente a mostrar con tanta fuerza todos estos momentos tan extraordinarios y tan especiales. Por eso la fe, la fe pues es ese regalo de Dios y la palabra nos da la certeza que si la palabra lo dice, así es. Así que por eso con mucha, mucha alegría vamos a estar viviendo durante toda esta semana textos hermosísimos justamente que nos van a hablar de esto, de la resurrección del Señor. Poder hablar de la resurrección sin cansarnos, ¿verdad? Porque es la gran noticia, la noticia de las noticias, la gran noticia que tiene que traer alegría a cada uno de nuestros corazones, saber que Él está vivo y resucitado. Entonces durante esta semana que se le dice la octava de Pascua, o sea, son una semana de una gran riqueza y que todos debemos estar atentos justamente con nuestro corazón, pidiendo al Señor un corazón bien abierto para recibir cada regalo y cada manifestación del Señor porque nos va a decir una y otra y otra y otra vez Jesús ha resucitado, Jesús ha resucitado, se ha levantado entre los muertos. No busquen al que vive entre los muertos, no busquen al que ha resucitado donde no está. Él está justamente, hoy lo vemos sentado a la derecha justamente del Padre y desde ahí mandando toda clase de bendición sobre cada uno de nosotros, sus hijos, porque nosotros somos hijos en el Hijo, hijos del Padre en su Hijo Jesucristo. Así que esa tiene que ser la alegría y con la fuerza y el poder del Espíritu Santo poder abrir nuestro corazón para que el Señor haga esa obra en cada uno de nosotros. O sea, la fe se renueve cada día más y más y nuestra confianza puesta en que el Señor está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién podrá estar contra nosotros? Vamos a una pausa y volvemos nuevamente con ustedes a hablar de la vida. ¡Gloria a Dios! Estás escuchando Radio Natividad 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la Zona Norte Seguimos proclamando la buena nueva al mundo Pronto Muy pronto Submarinos somos live En el Boulevard Las Lomas, Avenida Libertador Hay alegría entre los ángeles de Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado Ustedes saben qué es lo que sucede con todos nosotros Los que están ahí en sintonía de Radio Natividad Con nosotros que estamos hablando aquí ¿Qué es lo que tenemos? Miedo a la muerte ¿Pero qué es lo que pasa? Bueno, aquí le vamos a decir en Hebreos 2.14 Así como los hijos de una familia son de la misma carne y sangre Así también Jesús fue de carne y sangre humana Para derrotar con su muerte al que tenía poder para matar Al que tenía poder para matar Es decir, al diablo De esta manera ha dado libertad a todos los que por miedo a la muerte Viven como esclavos durante toda la vida ¿Viven cómo? Como esclavos durante toda la vida ¿Por miedo a quién? A la muerte Por miedo a la muerte Por eso es que nosotros tenemos Somos esclavos El enemigo nos ha asustado con la muerte Pero ya esta noticia que tenemos es La confianza y la seguridad de la vida Pero mire, continúa diciendo De esta manera ha dado libertad a todos los que por miedo a la muerte Iban, vivían como esclavos durante toda la vida Pues ciertamente no vino para ayudar a los ángeles Sino para los descendientes de Abraham Los descendientes de Abraham Entonces, ¿Qué es lo que vino el Señor a hacer aquí? Tomó carne y sangre humana ¿Para qué? Para tomar la limitación del tiempo y el espacio Hacerse uno como nosotros Uno en nosotros Uno por nosotros Y pasar precisamente por todo ese sacrificio Para que nosotros podamos tener el perdón de nuestros pecados Y la liberación del miedo a la muerte Porque a mí me ha consolado mucho Y siempre que lo leo Me encanta Yo, si yo vivo, ustedes vivirán Y las veces que nos dijo Me voy a prepararles un Un lugar Un lugar ¿A dónde nos va a preparar un lugar el Señor? En el cielo, justamente Entonces, ¿Por qué nosotros somos esclavos? Porque tenemos miedo a la muerte ¿Por qué no podemos hablar de vida? ¿Por qué no se habla de la vida? Precisamente porque no creemos Porque somos esclavos Ningún esclavo puede ¿Cómo se llama? Dar libertad a otro esclavo Ningún ciego puede guiar a otro ciego Si tú no tienes la experiencia de la vida No puedes No puedes hablar de la vida Y mucho menos a nuestra familia ¿Cómo le vamos a hablar? Si estamos con ese lenguaje Que lo que transmite es muerte Dice, así como los hijos de una familia Este es el Hebreos 2.14 que estoy leyendo Así como los hijos de una familia Son de la misma carne y sangre Así también Jesús fue de carne y sangre humana Para derrotar con su muerte Al que tenía poder para matar Es decir, al diablo De esa manera ha dado libertad A todos los que por miedo a la muerte Viven como esclavos Durante toda la vida ¿Viven como qué? Como esclavos durante toda la vida O sea, la esclavitud de verdad que es eso Y por eso el Señor nos vio Y celebramos el día domingo Día justamente que celebramos La resurrección O sea, sometido el pecado Sometida a la muerte O sea, venció Jesús es el vencedor justamente de la muerte Por eso tenemos que unirnos a Él Para que ese miedo que nos hace esclavos Nosotros podamos tener la libertad De los hijos de Dios Así como los hijos de una familia Son de la misma carne y sangre Así también Jesús fue de carne y sangre humana Para derrotar con su muerte Al que tenía poder para matar Es decir, al diablo De esta manera Ha dado libertad A todos los que por medio Por miedo Por miedo a la muerte Viven como esclavos Durante toda la vida Viven como esclavos Durante toda la vida Por eso tenemos que abrazar A la cruz Y en la cruz Abrazar a Jesús Porque es que de verdad Lo que el Señor ha hecho Por cada uno de nosotros Ha traído para nosotros La libertad Por eso cuando contemplemos Le hemos dicho en el otro programa Un crucifijo Pensemos que el Señor en la cruz Extendió los brazos en la cruz Para traer para nosotros La libertad Libres Hombres y mujeres Libres En el Señor Porque es la muerte Y el miedo a la muerte Lo que nos mantiene a nosotros Llenos de temor Llenos de miedo Y somos esclavos Justamente Porque miedos y temores Nos esclavizan ¿Y por qué Jesús Precisamente Por qué Pedro Precisamente No pudo Darle fuerza A lo que había dicho Antes Yo daré la vida Por ti Señor Yo daré La vida por ti Y casi que le dijo el Señor Te calla la boca Que usted Antes que cante el gallo Me va Ni canta tres veces O sea Y entonces No había No compaginó Lo que dijo A Isidro Claro ¿Por qué? Porque somos esclavos Del que tiene poder Para matar Miedo a la muerte Porque por miedo Fue que justamente El negocio Pero cuando tenemos vida ¿Cómo hablamos? Cuando tenemos vida Hablamos de otra manera Pero Dios lo resucitó Rompiendo las ataduras De la muerte Así está hablando Pedro Aquí en la En Hechos de los Apóstoles Capítulo 2 Del 14 en adelante Dice Mira Hechos de los Apóstoles Capítulo 2 14 Y yo estaba hablando También de Hebreos 2 14 Qué cosa ¿No? Pero Dios lo resucitó Rompiendo las ataduras De la muerte Ya que no era posible Que la muerte Lo tuviera bajo su dominio Ya que no era posible Que la muerte Lo tuviera bajo su dominio ¿Quién está hablando ahí? El que es libre Por eso necesitamos Tener un encuentro Con el Señor Jesucristo Para que el Espíritu Santo Se manifieste en nosotros Sino de El poder De proclamar La vida Porque Si no tenemos Si no tenemos Nadie va al Padre Sino por el Hijo Pero nadie va al Hijo Si no es por el Espíritu Santo Ajá Si el Espíritu Santo No le revela Si el Padre No le revela A A Jesucristo Pues no puede hablar De Jesucristo Y mucho menos de la vida Porque somos esclavos De la vida Leo otra vez Del Hebreos 2 14 Que me llama la atención Así como los hijos De una familia Son de la misma carne y sangre Así también Jesús fue De carne y sangre humana Para derrotar Con su muerte Al que tenía poder Para matar Es decir Al diablo De esta manera Ha dado libertad A todos los que Por miedo a la muerte Viven como esclavos Durante toda la vida Viven como Como esclavos Por eso necesitamos Predicar vida Si mi alma Se llena de Dios Es más fácil Ser libre Si mi alma Se llena de Dios Si mi vida Se llena de Dios Si estoy en comunión Con el Señor Si yo tengo Si yo tengo Un testimonio Diferente Mi familia Va a tener vida Va a tener vida Porque voy a transmitir vida No muerte ¿Qué es lo que transmitimos Cuando damos un portazo Y decimos unas Y decimos unas Y nos salen unas palabras Feas ¿Qué le transmite a los niños? Miedo Miedo Temor Miedo ¿Y cómo crecen esos niños? ¿Qué criterio tiene un niño de esos Que tenga todo el maltrato? Lo que tiene es inseguridad Entonces Transmite muerte Y que tenía Pedro Muerte ¿Por qué? Porque negó al Señor Aunque había dicho Que él daría la vida por el Señor Por eso de verdad Que solo por la gracia Y el poder del Señor En cada una de nuestras vidas Seremos capaces De ser esos testigos Fieles Testigos vivos Testigos fervientes De un Dios Que vive Y que ha resucitado Jesucristo ha resucitado Y estamos alegres Entonces Así como los hijos de una familia Son de la misma carne y sangre Así también Jesús Fue de carne y sangre humana Para derrotar Con su muerte Al que tenía poder Para matar Es decir Al diablo El diablo fue derrotado El diablo fue vencido Ya les hemos dicho Es como un perro bravo Que está amarrado Y no nos podemos acercar Porque está amarrado Si le acercamos a nosotros Un perro bravo ¿Qué pasa? Nos muerde Así que no nos acerquemos De esta manera ¿Cómo nos acercamos Al perro? Cuando estamos leyendo Cosas de supersticiones De creencias falsas O de doctrinas Que nos hacen O el odio Recorre y resentimiento También es una manera Justamente Para Nos estamos justamente Acercando A ese perro bravo Que nos va a morder De esta manera De esta manera Ha dado libertad A todos Por medio De la muerte Si por medio Por miedo A la muerte Viven como esclavos Durante toda la vida Pues ciertamente No vino para ayudar A los ángeles Sino a los descendientes Sino a los descendientes De Abraham ¿Para quién vino Jesús? Por cada uno De nosotros Nosotros somos descendientes Nosotros somos Esa raza humana Nosotros somos Ese pueblo Escogido por Dios Nosotros somos Justamente Los hijos En el hijo Y para eso Tenía que hacerse igual En todos sus hermanos Para llegar a ser Sumo sacerdote Fiel Y compasivo En su servicio A Dios Y para obtener El perdón De los pecados De los hombres Por medio Del sacrificio Para obtener ¿Qué? El perdón Para obtener El perdón Tenemos que Sabernos Perdonados Por el Señor Por eso necesitamos Creer en la persona De Jesucristo Y para eso Tenía que hacerse igual A todos los hermanos Para llegar a ser Sumo sacerdote Fiel y compasivo En su servicio A Dios Y para obtener El perdón De los pecados De los hombres Por medio De sacrificio Y como el mismo Sufrió Y fue puesto A prueba Ahora puede ayudar A los que también Son puestos a prueba Puede ayudar A quienes A los que en este momento Son puestos a prueba Por eso tenemos Al Señor Y si le tenemos A él Lo tenemos todo Nuestra confianza Y nuestra seguridad En aquel Que nos amó Y se entregó Por cada uno De nosotros En aquel Que derramó Hasta la última gota De su sangre Y su sangre Es la que paga Por nuestra libertad Y nos merece Y nos merece El perdón De nuestros pecados Por eso vivamos Perdón de nuestros pecados Por eso vivamos Con la alegría Del resucitado Porque él vive Y porque vive Nosotros también viviremos Fíjate tú Que me llama la atención Y pienso en este momento Que por qué Por eso necesitamos Al Espíritu Santo Para que nos dé La revelación Esta gente Vio La fe de Abraham Los judíos La fe de Abraham Y bueno Se habla siempre De Abraham La fe de Abraham Y como Abraham Llegó a ser capaz De ilustrar Eso que el padre hizo Abraham Dios no dejó Que sacrificara A su hijo Pero Dios Si sacrificó A su hijo Y no lo Y no lo han entendido Y no lo han entendido Los judíos Porque vino a los suyos Y los suyos No lo recibieron Vino a los suyos Porque recordemos Que el Señor Vino por un pueblo Escogido Pueblo elegido Que era el pueblo judío Pero ellos no recibieron Vino a los suyos Y los suyos No lo recibieron Pero Quienes lo recibieron Y creyeron en él Le dio la potestad De ser hijo de Dios Hijo no nacido Ni de la carne Ni de la sangre Ni de querer humano Sino nacido de Dios ¿Para dónde llegó Abraham? Hasta ser capaz De llegar hasta Al momento De sacrificar a su hijo Lo iba a hacer Pero El Señor No lo permitió Pero en Jesucristo Dios Lo hizo Y no solamente eso Sino que tuvo Una compañera Que fue hasta El último momento Hasta las últimas consecuencias Por eso La fe de la Virgen Es como la fe de Abraham Me parece Madre de la fe Madre de la fe Fue capaz de llegar Hasta las últimas consecuencias De saber que una espada Atravesaría su corazón Y llegó hasta Las últimas consecuencias Para llegar A darnos a nosotros La oportunidad De ese nuevo pueblo De esa iglesia Naciente Que es nuestra iglesia Que somos el pueblo De los paganos Que nos volvimos Y creemos En esa salvación Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar Y de gozar Las promesas Y gracias De nuestro Señor Jesucristo Vamos a una pausa Y volvemos nuevamente Con ustedes Aquí Buena música Radio Natividad El día en el cielo Por un pecador Que se arrepiente Que por 99 justos Esa actitud Que tenemos que tener Isidra La actitud De la manifestación Sobrenatural En un hombre Miedoso Pedro es La ilustración Más bella De lo que Hace Dios Con un hombre Miedoso Pero que Había dicho Con toda su buena Intención Yo no lo voy A negar Yo soy capaz De dar la vida Por ti Señor O sea Estaba convencido De lo que De lo que significaba Vivir para el Señor Pero No sabía Que el miedo Lo podía traccionar Y es Lo que nos Hace Daño Pero mira Cuando se tiene Una manifestación Del Señor De la liberación Que el Señor Le dio Dice Después de recibir El Espíritu Santo Dice aquí Apocalipsis Perdón Hecho de los apóstoles Capítulo 2 Del 14 en adelante Mire la actitud De este De estos 11 hombres El día de Pentecostés Se presentó Pedro Junto con los 11 Se presentó Junto con los 11 Mire que ya no son los 12 Sino 11 Ante la multitud Y levantando la voz Levantando la voz Dijo Israelitas Escuchenme Jesús de Nazaret Fue un hombre Acreditado por Dios Ante todos ustedes Ante ustedes Mediante los milagros Prodigios Señales Que Dios realizó Por medio de él Y que ustedes bien conocen Conforme al plan Previsto y sancionado Por Dios Jesús fue entregado Y ustedes Utilizaron a los paganos Para clavarlo En la cruz ¿A quién les está hablando? A los israelitas ¿Y qué les está diciendo? Justamente Lo que ustedes Jesús fue entregado Por ustedes Y utilizaron A los paganos Para clavarlo En la cruz Pero Dios Lo resucitó Rompiendo Las ataduras De la muerte Cuando se Rompen Las ataduras De la muerte Hay una Aptitud Una nueva Aptitud Que hasta Con las expresiones Del cuerpo Del tono de voz Es diferente Cuando se tiene Se pasa De la De esta experiencia Que estamos leyendo De Hebreos 2 Que me llama la atención Isidra Así como los hijos De una familia Son de la misma Carne y sangre Así también Jesús fue De carne y sangre Humana Para derrotar Con su muerte Para derrotar ¿A quién? Al diablo Ajá Con su muerte Al que tenía poder Para matar Es decir Al diablo De esta manera Ha dado libertad Ha dado libertad A todos los que Por miedo a la muerte Viven como esclavos Durante Toda la vida Por eso Necesitamos Llenarnos del Señor Estar en oración Saber que Dios Tiene plan para ti Porque tú eres Instrumento de bendición Para las ovejas Que tiene en su casa Para las personas Que tienen alrededor suyo Para esa persona Que está alrededor suyo Para esa aptitud Que tienes Que tienes Y saber La esperanza De saber Que no importa En qué condiciones está Dios quiere Hacer de usted Una persona útil Para un testimonio Tremendo en la familia Libre O sea libre Nosotros de verdad Que por eso Insisto Cuando veamos El crucifijo Pensemos Que Jesucristo Extendió los brazos En la cruz Y consiguió Para Dios Un pueblo libre La libertad Conozca la verdad Y la verdad Os hará libres Libres Porque es que muchas veces Vivimos todos atados Justamente Y de las cosas Que insistimos Y que el Señor Nos insiste De ese miedo Que nos tiene a nosotros Atados justamente Y hay terror Miedo Angustia Desesperación Pero por qué Por el miedo Que hay dentro De cada uno De nosotros Entonces El Señor Ha vencido Justamente Ese miedo Y ese temor Que nos hacía A nosotros Esclavos Por eso Conozca la verdad ¿Y quién es la verdad? Jesucristo El Señor Conozca la verdad Y la verdad Os hará libres Somos libres En la medida Que nosotros Conozcamos Justamente La persona De Jesucristo Que tengamos un encuentro Con el Señor Porque fíjese Pedro estaba al lado Del Señor Pero llegó un momento O sea En que el miedo Se apoderó de él Y hizo todas Las cosas que hizo Porque es tremendo O sea Tres veces lo negó Pero después O sea Cuánto sentimiento Hubo en su corazón Y nos dicen Los escritores Que han escrito Sobre esto Que fue tanto El llanto Esa noche De Pedro Que se le hicieron En su cara Como tres canales De las lágrimas De dolor Justamente Por lo que había cometido Entonces Por eso Conozcan la verdad Y la verdad Nos hará libres Necesitamos conocer Al Señor Para en el Señor Tener nosotros La libertad De los hijos de Dios Libres No esclavos Porque el Señor Ha venido A liberarnos Entonces el vino A salvarnos A sanarnos Y a liberarnos El Señor Vino a qué A sanar Primero a salvarnos A sanarnos Y a liberarnos Uy Dios mío Qué bueno Bueno mis amigos Hemos llegado al final Del programa Qué alegría Poder haber estado Con ustedes nuevamente Después de toda esta celebración Y bueno Le agradecemos al Señor Por este día Y será hasta el próximo programa Cuando nuevamente Estaremos con ustedes Un saludo muy especial A Xiomara Que ha llamado Que ha puesto su mensaje Xiomara Castañeda Bendiciones para ella Y toda su familia Y un saludo muy especial Para todas las familias Y amigos Y hermanos De la fe De Empalmar De la COPE Y al Padre Gabriel Que nos dé la bendición Y a todos Bueno Hemos estado bajo La bendición Del Dios de Israel Con la protección Del Espíritu Santo La dirección De la ministradora Virgen María De Jerusalén A esta hora Los esposos Salí E Isidro Abraham En buena música Nos vamos Escuchando Radio Natividad